Ante todo, gracias por hablar al play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido grabar este vídeo para enseñaros un juego que me ha parecido curioso. El juego se llama Alien Splatter, no sé cómo se pronunciaría. Y es un juego que intenta imitar un poco el estilo de los juegos 8 bits, en concreto los juegos de NES. El diseño es un poco recordando a aquella plataforma. No es un juego para NES, pero sí que está pensado para que recuerden los juegos de aquella consola. Es un juego run and gun, que es una especie de juego que recuerda un poquito al contra y es bastante sencillito y bueno, me ha parecido curioso. Y lo que haremos será jugar un poquito para ver si os interesa, si os gusta, tendréis el enlace en la descripción para poder echar una partida. Es un juego que se juega desde el navegador, o sea que no tendréis registraros nada. Bueno, pues empezamos la partida y a ver qué tal va. Está situado en un futuro lejano. Bueno, no se moja en la fecha concreta, 2000 y pico. Somos los únicos que pueden parar la invasión. El personaje es un poco a lo duke nukem. Y bueno, pues empezamos. Empezamos. Las teclas de los cursores y la tecla A para disparar y la S para saltar. Bastante sencilla hasta aquí. A ver. Aquí para coger esto hay que ir hacia abajo. El salto se puede graduar un poquito, pero... Bueno, esto... Ya... lo digo siempre, pero no va a ser una excepción. Puedo agacharme. Eso no lo había tenido en cuenta. Es decir que... Estos caen más deprisa, pero son más fáciles de matar. No sé si matará. Se venga. Es que... lo de agacharse... es la vida, eh. Vale. Bueno, muerto. Pegamos de nuevo. Es que suicida, eh. Madre mía. Bueno. Las teclas se pueden... Redefinir. Yo no las he redefinido, pero... La verdad es que... No es mala idea, porque... Uno está... Tentado de saltar con la A en lugar de disparar con la A. Porque la tecla de salto se hace un poco raro que esté en la S. Jolines. Pero bueno, todo es hacerse con... Pero ¿ves? ¿Ves que a veces salto? No... Ahora sí que me ha agachado tiempo. ¿Veis? Me ha dado... Ahora salto con lo que diría era... Eh... Disparar. Perfecto. Estamos de... De paso. Más vida. Y yo, como siempre, voy en plan suicida. Pero bueno, a veces sale bien. No es muy difícil, porque... ¿Para qué nos vamos a engañar? Muy difícil no es. Porque si no, yo ya estaría... Y bueno, es curioso... Es curioso que... Bueno... Que esta estética todavía... Vaya. 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 Eh... De eso nadie te salva. Porque claro, como eso no es ningún... No es un tiro. Eso... Te caes, te matas. Para siempre. Bueno, lo que decía. Que es curioso que la estética... De 8 bits... Siga, pues, inspirando a la gente, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta un poco... Yo sé que hay muchos canales... Hay... Hay muchos canales, eh... En Youtube... Que... Con contenido retro. Retro, retro. Es decir, juegos... De aquella... De aquel tiempo, ¿no? O sea, de... Antiguos, pero antiguos de verdad. Y a mí lo que me atrae... Sí, me gustan esos juegos. Eh... Me divierto mucho... Eh... Viendo... Los vídeos, ¿no? De... De la gente. Que... Otras... Bueno... Me divierte mucho ver los vídeos de la gente. Vamos a continuar un poco. Pero... Eh... Me gusta también mucho... Pues... Eh... Tener una mirada, pero... Una mirada... Pues un poco para... No solo para... Nostálgica. Sino que... Un poco también... Pues en este sentido, ¿no? Eh... Aquellos juegos estaban muy bien. Eh... Ahora se hacen los juegos de otra forma. Pero... Me gusta... Que la gente... Eh... Que haya gente. No todo el mundo, claro. Pero me gusta que haya gente que... Que... Que homenejea aquella estética. Y que a día de hoy, pues... Mmm... Pues... Haga juegos... Con aquella estética. Y ahora. Y... Incluso, pues... Para aquellas plataformas. Me parece bien. Me parece... Una forma muy... Muy interesante. De acercarse al retro, ¿no? A... A los 8 bits. A todo aquel mundo. O sea... Respetándolo. Como tiene que ser, claro. Pero... Respetándolo, pero haciendo nuevos... Nuevos contenidos, ¿no? Nuevos juegos. Eh... No sé. El retro... El retro está un poco... En... En... Con la tecnología que tenemos ahora. Eh... Intentar... Intentar recuperar aquella estética. Que en muchos casos sea una estética... Eh... Obligada, ¿no? Por las limitaciones tecnológicas. ¿No? Limitaciones de número de colores. Eh... Movimiento de... Sprites en pantalla. Bueno, sí. Pero... Bueno, es una estética al fin y al cabo, ¿no? ¿No? Y por qué no hacer juegos... Eh... Con aquella estética con tecnología de hoy en día. Eh... Esto es un poco... Lo que... Lo que me gusta. Y... Lo que intento traer también aquí al canal. Juegos que... Que vayan en esa línea. Eh... Bueno. Ya me... Me he enrollado hoy. Demasiado. Eh... El juego es este. Eh... Ya habéis visto un poco como es el juego. Si os hay gusta. Si os interesa. Podéis... Jugar vuestros mismos. En el enlace. Que... A ver... Que encontraréis en el... La descripción del... De este vídeo. Hasta el próximo vídeo.